Enciende la llama Enciende la llama Enciende la llama Que busca la vida Enciende la llama Enciende la llama Que abra mucho tu corazón Debes saber que a muchos se le olvidó Es que tanto pensar De acá para allá Nadie para mirar Y nadie para escuchar Te digo que la vida es otra cosa Mucho más que uno es lo primero Que debe cambiar Difícil, no lo niego Pero basta de hablar Te abriría las puertas del cielo Y mucho más Sirve si no está la llama De tu amor Pero no sirve si no está la llama De tu amor Pero no sirve si no está la llama De tu amor Enciende la llama Enciende la llama Que abra mucho tu corazón Debes saber que a muchos se le olvidó Es que tanto pensar De acá para allá Nadie para mirar Nadie para mirar Nadie para escuchar De tu amor De tu amor Dulce sin semelha De garante Dulce sin semelha De tu amor 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 Enciendo las llamas y ensevelar Enciendo las llamas y ensevelar Enciendo las llamas y ensevelar